¡Hola amigos de GameFantil! ¿Sabéis que podéis hacer un barco pirata con vuestro hijo en casa? Es muy sencillo. Descubre cómo hacer este barco pirata con tan solo una huevera para que tu hijo surque a los mares. Necesitaremos pistola de silicona, goma eva de color, palos de madera, lana blanca, un rollo de papel higiénico, cartón, pintura del color que más os guste, un pincel, palillos y una huevera. En primer lugar recortamos la huevera del tamaño que queráis hacer vuestro barco. Después cortamos 4 cuadrados de goma eva para hacer las velas de nuestro barco. Dos un poco más grandes y dos más pequeñas. A continuación dibujamos nuestra calavera en una de las velas. Lo siguiente que haremos será hacer dos agujeros con el cúter para introducir el palo en nuestra vela. Metemos dos cuadrados por cada palo. Y ya tenemos las dos velas de nuestro barco. El siguiente paso será hacer nuestro mástil. Para ello cogemos varios palillos y vamos pegando uno sobre otro hasta formar una estrella. Recortamos las partes sobrantes para hacer un mástil un poquito más pequeño. Y cogemos el rollo de papel higiénico y forramos los palillos. Pegamos un extremo y luego el otro. Lo siguiente será coger el hilo o lana blanca y anudar primero en una esquina de nuestro barco, luego al medio y luego al final. Y repetimos el mismo proceso con el otro lado. Lo siguiente será adornar nuestro barco y para ello hemos hecho un dragón. Por un lado la cabeza y por otro la cola. Lo dibujamos en cartón y a continuación lo recortamos. Lo siguiente será pegarlo. Después colocamos el mástil y las velas. Echamos un poco de silicona y lo sujetamos hasta que seque para que se queden erguidas las velas. Después para decorarlo podéis pintarlo del color que más os guste. Y como veis podéis usar velas de diferentes colores, rojas, blancas, cualquier color quedará bonito. Y así ya tenéis vuestro barco con el que vuestros hijos surcarán los mares. ¡Gracias! ¡Gracias!